hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir unas croquetas de taro muy delicioso comida tradicional taiwanesa lo vamos a adaptar y lo vamos a combinar con relleno de queso vegano va a salir exquisito la forma de preparación es súper sencilla comencemos vamos a ver cuáles son los ingredientes para esta croqueta tenemos el taro pimienta blanca polvo de 5 especias azúcar sal aceite vegetal y almidón de maíz de relleno el queso es su preferencia preferiblemente un queso que al contacto con el calor se pueda derretir aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes lo primero que vamos a hacer es cocer el taro aquí en chile lo consigo es así congelado ya cortado en bastones lo colocamos al vapor con agua ya hirviendo un aproximado de 15 minutos o cuando con un palito podamos romperlo fácilmente lo sacamos y lo colocamos en un bol aprovechando que esté caliente lo comenzamos a hacer presión para volverlo puré agregamos el azúcar lo seguimos revolviendo para que el azúcar se vaya disolviendo y agregamos los otros ingredientes la sal pimienta blanca polvo de 5 especias y aceite vegetal seguimos revolviendo y a lo que esté uniforme lo podemos amasar y por último agregamos almidón de maíz esto es para que no se suelte en el momento de freírlo cuando tengamos la masa lista vamos a rellenarlo con el queso agarramos un trocito agregamos el queso en el medio y lo vamos empujando lo vamos cerrando hasta formar las bolitas tradicionalmente también se consume así sin relleno en bolitas pequeñas fritas una vez listo colocamos de nuevo en un bol y agregamos como una cucharada de almidón de maíz si se pasa no hay problema lo vamos a mover un poco para que toda la superficie esté envuelta si vemos que hay mucho almidón de maíz envuelto no hay problema vamos a pasarlo por agua y por último para que tenga una superficie crujiente de pan rallado o conocido como panko de esta forma pasando por el agua podemos eliminar el almidón de maíz en exceso y además tener la capacidad de adherir ese panko vamos a encender el fuego y vamos a colocar a calentar el aceite a fuego medio cuando ya esté caliente agregamos las bolitas como sabemos si la temperatura está buena cuando las bolitas tengan burbujitas así pequeñas hacia afuera esa es la temperatura que buscamos a fuego medio lo vamos a freír para que se pueda cocer todo el almidón de maíz que está adentro lo podemos revolver suavemente sin tener miedo que se deshaga lo freímos hasta que esté totalmente doradito y lo podemos sacar y para seguir friendo tenemos que limpiar un poco el aceite por los panes rallados sueltos y tostados en el aceite para que no se terminen de quemar y pegarse encima de las croquetas nuevas y listo tenemos nuestras croquetas de taro es un aroma es una textura muy especial es crujiente por afuera compacto y suave por adentro y con el sabor de un exquisito quesito así bien derretido está delicioso es entre dulce y salado se supone que se coloca gran cantidad de azúcar pero tiene sabor de polvo 5 especias y pimienta que normalmente aparece en recetas saladas entonces es una combinación de los dos aquí vemos como es de crujiente y como el quesito así va alargándose delicioso se los recomiendo y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao 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 chao